Hola gente, bienvenido a esta partida de Master Builders Maestros, constructores, o como se diga en español Pues, tenemos que hacer un campamento Así que vamos a agarrar ahora si lo que sería tierrita Para hacer nuestro campamento Vamos a agarrar lana azul Para hacer la casa de campaña Vamos a poner así como tierrita Oye, mejor No, mejor no vamos a hacer esto Vamos a hacer más rápido El terreno, como Pues este, me parece perfecto Vamos a poner una casa de campaña Así Uno, dos, tres, híjole Pero para hacer una casa de campaña, ¿cómo, Chepin? Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres La verdad yo jamás he hecho una casa de campaña Así que digan, ay, que chingona te quedó Pero bueno, vamos a ver que sale Una casita de campaña Pues, a ver, a ver, a ver Vamos a poner partículas como de De viento Jeje, no es cierto De viento, ¿no? Así, está bien Creo que sí, ¿no? Ahí estamos Esto parece más una tienda de campaña Pero tiendota, güey Aquí cabe hasta para hacer una fiesta Unas chelas Unas chicas Y todo Ok Vamos a ponerle el techo de color rojo Una carpa de circo Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Bueno Ahora Así Así Híjole, es que la verdad Yo jamás le digo que nunca he hecho una capa Una capa, eh Una casa de campaña Y mucho menos en mi juicio Jeje, no digas mamadas En mi juicio Por eso luego quedan embarazados Chepin Tenemos que hacer un campamento Supongo, ¿no? Pero Ahora sí que Para hacer campamentos Mejor llamen a Chewbacca Porque yo, a mí No cuenten conmigo Y aquí, Chepin Ahí Vamos a ver cómo le podemos hacer Así 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 Ahí estamos Así está quedando bien, eh El problema es que Aquí Tenemos dos minutos solamente Luego perdí creo como diez segundos No, perdí más Como Cuarenta Cuarenta segundos Creo que perdí Por estar ahí hablando Jeje No es cierto Es que de hecho Fui a traducir la palabra Que significa camping Yo ya sabía que era campamento Pero dije Oh, a lo mejor es un camping Un campero Jeje No es cierto No, y pues No supe ni qué hacer Por eso les digo Ahora ponemos así como Lana aquí Lana, lana Pues va a estar muy Reñido que ganemos Chepin Con esta creación Que estamos haciendo, eh Ponemos Una Una, este Fogata Una fogata Con un carboncito Y ponemos Troncos de leña Saplings De árbol Este chepin Simón Bow mill Bow mill Bow mill Bow mill ¿Cuánto? Un minuto Cinco Un minuto y medio ¡Ay! Rápido 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 Netherrack 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 Acá está, acá está Ok Ponemos por acá La de esta Netherrack Así De la siguiente manera Perfecto Me parece bien Y ahora vamos a taparla así Tararararararararán Bien Y ponemos unos troncos Como diciendo ¿Qué onda? Nos sentamos Simón, siéntense Ahí está Híjole Está todo chueco Chepin Malitos troncos Feos Que no se dejan No se dejan ¿Eh? Ahí Pienso que sí ¿No? Ahí estamos Perfecto Ajá Y ahora Pon árboles Árboles Crece Que crece Crece Perra No, eso crecerá Así, Chepin Plántalos Plántalos Tú plántalos Y ahorita los hago Que crezcan Tú plántalos Plántalos Ok Vamos a poner Arbolitos Al away Quedan 37 segundos Ya no me da tiempo Para poner partículas Ni nada de ese rollo Pero sí me da tiempo Para decorar con árboles Porque obviamente Estamos como en un Campamento Supongo, ¿no? Ahí está Ay, Chepin Ahí está Crece Crezca 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 Acá Pone ahí Por ahí Rápido 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 Que queda 9 segundos 9 segundos 9 segundos 9 segundos 4 3 2 1 ¡Aaah! ¡Que ese pinche árbol no creció! ¡El árbol no creció! Gente El árbol no creció Este güey me copió Bonito Este güey me copió Bonito Un itz Esto es bueno Esto es ok Está bonito, ¿eh? La verdad Muy bonito Pero no puede ser posible Pero no puede ser posible No puede ser posible Este hizo como un campamento De indios Vamos a poner Mi Mi Más uno Y esto que te da Más cero Que bonito Ya no me dio tiempo La verdad La verdad Un bueno Se me lo merece Se lo merece A ver, a ver, a ver Esto que es por favor Hay un lobito Eso sepa Dios que sea Dios no sé Que van a llevar Un ok Está bonito Muchos árboles ¡Faile! ¿Por qué? ¿Faileuter? ¿Qué pedo? Ya no es que Inglés Hardcore Aquí puso como unos steves Pero los steves están como ¡A huevo! ¡A huevo! Sillones en un campamento No, pues te va a dar tiempo Hasta llevarte a la sala Te va a dar tiempo Hasta llevarte a la sala, güey O sea, quien le da esto Explota Este sí está bien de lag A ver, la verdad Este sí está bien de lag A ver Esto parece más un campamento Para los güeyes que no salen O sea, tire la cerca Así como No vengan, ositos No vengan Explotado Ok No, por favor Está bien que queden embarazados Pero bueno Y yo ya iba a poner eso de tierra Pero me acordé Dije Ah, pues sí se puede poner Este, el piso de tierrita Y dije Ah, pues fácil Lo ponemos Sí, porque Hay diferentes mapas Pues de estos En este caso es como desiértico No sé si está bien de lag A ver, la verdad No sé si está de lag A ver Nada más puse una casa En una olla de frijoles De hecho está mejor que el mío, Chepin De hecho De hecho sí, eh De hecho sí Aldeanos Pues Bonito Bonito Muy, pero, muy, pero Muy bonito Hola nena ¿Qué haces? Chiquita hermosa Oh, está un gato Un conejo Something good to die Mira, nos explotó este De Lunamazing, chicos De Lunamazing Miren Está la casa de campaña Un circo Hijo de tu madre Digo que un circo, güey El marica No mames Es que parecía circo Es que Es que si nunca viste Es un circo Oye, mira Aquí tiro bloques Si nunca viste Es un circo En Minecraft Bueno, aquí En un campamento No Oye, los demás explotaron Y el mío no, eh Jejeje Si es que vamos a ganar Chepin O sea, en segundo lugar O en quinto O en sexto mil O no sé Quedamos en tercer lugar, gente Ganó este campamento Pues ya saben Recuerden dejar su like Y ahí nos vemos